Música 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 Le digo a la señora Música Música Le digo Quiero que me venga un shampoo Y como la señora estaba atrás Música Música Ay señor Me ensucio La gaseosa La gaseosa No, pero como es de cemento No hay problema O sea que usted se aplica por la gaseosa Y no por el piso Me boto la gaseosa Me boto la gaseosa Es que mire Ya te imaginas que es Te imaginas Termine de contar Vaya Yo no andaba a pistos El día Mira, mire Le puse el sombrero Aquí le usan el sombrero Pues mire Ese día me fui yo Que fui a hacer un movimiento Allá en la tienda a comprar Y fíjese que le digo a la señora Señora le digo Quedo 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 Embárrame Fíjese que Necesito un shampoo Para el pelo Le digo Pero ahorita andando pistos Se lo voy a agarrar a su esposo Cuando lo vea Le digo Vaya, está bien Y yo como miraba la ringlera el shampoo Así No Usted miraba la ringlera Pero no llego cual agarrar De Bote De bote De bote Ajá Pero Como me dijo Ahí están en boca abajo Me dijo Así estaban todos Todos los pies igual O sea Todos los mire Y como uno Como me dice usted Que no sabe leer uno Es triste Ajá Si porque aquí dice Imagínese Yo no sabía En inglés Y los pure Que en inglés dicen Imagínese Pero es inglés Mire pues Que barbaridad Que shampoo me salió en inglés Ahora Que le quede en inglés Y no se lo ha hecho entonces No Es el acondicionador Es el acondicionador Es el acondicionador Yo no quería acondicionador Yo quería shampoo Shampoo Y vengo yo Mi hermana Me voy para el río con el templo Me voy a bañar con el shampoo Ya feliz Que tenía el shampoo Nunca le hacía espuma ¡Aaah! Y voy a echarme y echarme Y mire esta por aquí La mitad se echó Y no le sabía Y en un día le bajo todo En un día le bajo todo En un día le bajé todo Este gran poco Un día llenito Y vengo y le digo Yo era como estaba atrasada Y le digo Mire le voy a dar un shampoo Y que vale Vale 1.60 parece que me dijo Vale este botecito Vaya aquí lo voy a agarrarle Y como estaba ocupada en la pila Estaba lavando Vaya le digo Y yo como mire Un montón de botes así Y dije ¿Cuál era el shampoo? Agarraba uno Agarraba otro Y quizás El que tenía la mano Era el shampoo El azul Y ven que me agarraste el rosado El tapón Y usted el rosado Le había gustado Y el rosado Dije yo No le puse el shampoo Y lo más serio Que lo regué yo Que no lo abrí Ni lo probé así Ah eso le faltó Y eso le faltó Y eso le faltó Eso le faltó Ajá Eso me faltó Y yo me eché así En el pelo En la sequía No hombre Y nada Y nada Ligoso Me puso el pelo Ay no Y esto que será Hola Hola Pues aquí mire Deleitarme una galletilla Que Me trajo la señorita Por acá Gracias a ella Vamos a Nos aguentan La quiero aquí Porque No quiero ver aquí Las señoritas La voy a guardar Y después La vamos a reciclar Vamos a mostrarle aquí A mis amigos Y a mis amigas El movimiento Que yo hacía anteriormente Miren se montó La bicicleta Saludame Hola Uy Hola ya se va a caer Hola ya se va a caer Pues aquí les tengo Esto Ya sabe usted que es Como se llama mi hermano No Vaya Le voy a decir yo A pausa Miren Bueno Esto se llama melón ¿Cómo se llama? Este es una parra de melón Yo antes Del melón 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 de ese chino O melón de ese bordado Porque hay melón chino Y melón bordado ¿Y cuál será la libre? Del melón De la fruta Si De ese que se come Yo antes Si mentirle Trabajé como 12 años En este movimiento Que es lo que hacía yo Porque estas guías Crecen demasiado El trailer pasa aquí Ve Cargando el melón Y esa vez yo Decía Ahí en el campamento Decían Hey Don Barra No me decían Don Barra No me decían Don Barra Hasta ahí después me ha puesto así Ahí Barra vas Me dijeron Vas a ir a anguillar Me dijeron ¿Qué es eso? Por primera vez yo ¿Qué es eso? Le dió a los demás bichos Ni yo no sé vos Pero vos sabes que todos Se aprenden en esta vida Sí claro que sí Lo importante es que le voy a poner Mente de ¿Estás bueno? Cabal Llegó a los 15 jóvenes El capoaje Y llegamos a las meloneras Que son grandes tablones de melones Pero tablones Son como unas Cien manzanas Quizás Más Porque me miraba los finitos de melones Llegamos a las meloneras Y le hacíamos así Ve Vaya como esta guía Si está molestando Se le hace así Va Y ahí ya no corre para acá No que ya se Se veía Se veía Siendo en el mismo puesto Sí Cabal para que da la mata De melones Porque si le dio el de goce Para allá Ya el melón ya va a quedar Como encerradito Ya va a quedar oculto Cuando él nace No se ve muy bien Pues ahí vamos a hacer Todo ese movimiento Todos los bichos Llevamos unas grandes luchadas Como de que allá Calle por calle Lo serio que llevaba uno Cuando andaba con la bomba En el lomo Le daban 13 bombadas Y un barril así Ve Le llenaban 3 veces el barril Porque éramos 13 bomberos Que andábamos Y así era la puerta de veneno Que le echaban al barril Nosotros con aquella bomba Pero ya era diferente el proceso Allí Ya estaba el melón Ya estaba el melón así ve Cholo ve Y ahí no íbamos a toda la mata No que solo el melón Porque como la plaga Cuando cae Le caía solo al melón Ya le quedaba más fácil Porque si no le echaba veneno Si no le echaba veneno uno A la pelota el melón Ya cuando uno sacaba el melón Que iba a cortar Todo lo que íbamos para la ramada Todas esas averías La agotaban Un montón de averías Porque con solo que esté Medio mordido de aquí Ya se va para la avería Que sea buen melón Como el que exportan Es melón Que no tiene nada Que no tiene ninguna plaga Porque como Esos van para otros países Ajá Tiene que ir perfecto Si tiene que ir bien perfecto Pero los íbamos a hacer ese movimiento Todo el día Hasta las 4 Mire le creció el elote Que usted ya que iba a comer Y esa es la mazorca Y esta es la mazorca Que va a comer usted Mire el tomate Ya va a sacar su milpa Mire que está el tomate Esta es la parra de boca Que les dije Que creo que han echado Porque se me ha ido un licio Pero no han echado veneno No han echado abono Ya la mazorca ya va a comer Ya tiene una mazorca Ya tiene elote quizás Esta de aquí tiene también Ah pero es pequeño Y este como nace ¿Cuál hermano? Así de la pura tierra ¿Cómo se llama eso para usted? Vamos a avisar ¿Lentejuela? No Es que le dicen Pecatillo Este volado Si usted no lo quita Se llena todo el solar de solo esto O sea que yo me puedo llevar un poquito de esto Y lo pongo así en el suelo Y empieza así Es como una alfombra Ajá cabal Ajá Eso se pega El venido no es tan fácil Ajá bien bonito es Estos montes así Estos montes así Arruinan la tierra ¿Por qué la arruinan? Porque Esto lo arruina Este bonito Si Este bonito Ajá por lo menos Vaya si usted va a sembrar milpa Lo que no le van a hacer de eso Porque Endura la tierra Ajá Miren Este es medicina miren Este no lo quiero cortar Porque Si usted Tiene un enfermo Algún hijo O un familiar Y hierve el agua Es bueno para las calenturas Ajá Saca calenturas Toda enfermedad Miren este Ay este palo así no me gusta a mí Este como se llama para usted No no sé Miren que son unas espinas bárbaras Y lo va a arrancar Si porque No sirve Miren Hay que arrancarlos así porque no Vuelven a crecer Si Se crece Este se llama huesquilite 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 si Huesquilite lo tengo que limpiar Este momento no me sirve Porque me está molestando la pala de sandía Tiene una mata de sandía acá Si Tiene una mata de sandía El ratito voy a comer sandía con Chepito Sin andar comprándola Claro Y aquí Ya la hago yo así personal Que solo digo Cortarla Aquí ya estuvo Pues mira Estas palas de sandía Como yo me pongo a comer sandía Ahí en el En el pasamanos Y le digo a Chepito Chepito le digo Que papá Tíreme las semillas A niños solar Le digo A ver si tal vez Se nacen Hey cabal Miren De tirar semillas Si Deja con solo La tira y ya nacen Sin necesidad de sembrarlas Todas hacen nacido Miren Miren como está aquí Miren que el zacate Es buen zacate Ese si es bueno Y este zacate Se ve como que si lo han tirado así Ajá pero no Yo como yo Me puse a sacar tierra de allá De allá Y la tiré aquí Y se ha nacido el solo Pero esto no lo voy a arrancar Este lugar de arrancar lo voy a sembrar más Miren que el señor No quiero echar sandía todavía Quizás le falta Porque no le hemos echado abono Quizás Yo le eché Uy está allá Ah una tiene la llave Ah si Ah pues si Ah pues si Ya va a cuajar Uy Ahí está La sandía Juan Esa es Ajá A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a poner una buena limpieza Ya le voy a poner una buena limpieza Ya hay frijoles Si Si Ya tiene frijoles también Si Yo le puse esa rama Y miren como se ha hecho Es que como esta semilla Fue que mi papá la sacó de la bodega De allí que tenía Aquí están dos Miren Estas semillas Estas semillas Ah si Es de rienda Bien largas Bien largas Bien largas Es que es de rienda Solo dos Aquí tiene otras dos Ah Están Con huevos No las puedo comer No estas dos Estas dos No las puedo hacer Estas que llevamos acá las semillas No esas son no tiernas Son buenas en huevos Es que Ovejas dos Hay para comer bastante oriones Salen bastante Salen bastante Si Yo le puse esta rama Porque Salen un sorquete Con el chayado Le puse una rama Ahí está Y estas van a salir luego Porque ya Estas van a madurar Ya Vamos a sentar aquí Es como ha estado lloviendo también No Están hier y ayer Cayendo en el bosque Mejor para Para las plantas Para las plantas Para las plantas es mejor Para las plantas es mejor Este monte no sirve Este monte lo voy a arrancar Y voy a dejar bien limpio Las parras de sandía Voy a dejar Tiene trabajo ahora Si Si Tiene que Catear todo Eso Los melones Ya le echaron Ayer Un herrabo Un grande herrabo Ah pues mucha agua Un gran hermano Con mis vestidos Uy ¿Y eso que? El colchón De hormiga que yo Me arruino como que han hecho un nido de hormigas si, ahí viven en la casa de ellos pobrecitas las hormiguitas andan buscando refugio pero las dejaron ahí para que vivan ellas ellas salieron la leña aquí había un montón de leña, no se acuerda se la llevaron porque ahí estaba un montón ahí no se ve nada hay un montón de parro de ucre mira esta es la parra más grande que hay la parra más grande de sandilla de sandilla también miren estas si son de las que duermen si yo creo que si de esas son duérmela vaya duérmete uy la parra ay me la pateo de las que duerme son ¿qué parra? sandilla ¿cuál es? esta parra sandilla que tengo aquí de aquí voy a sacar que tiene bastante trabajo don barra no me tengo que sacar todos estos palos que se me han caído miren que bendición como es diosito va que que como hace para que que nazca la sandilla porque este no lo he sembrado yo esto es solo le digo al joven que ha nacido solo aventó la semilla miren que está el coco es que ha de pasar correntada aquí usted que se trae todo pues es que la correntada ya para acá se metía de la calle pero como yo le he hecho ese muro ese es el trabajo que yo he pasado haciendo ahí trabajando eso hay que ver a la niña y decir miren todo ese trabajo yo lo he hecho miren con mis propias manos queridos amigos muchas gracias por ver el vídeo hasta el final la historia continuará en el siguiente vídeo si te ha gustado y te ha parecido el vídeo hasta el momento nos gustaría que nos regalaras un like no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos vídeo nuevo y recuerden lo mejor está por venir no olvides suscribirte